Oiga, hablemos de otro evento que se puso, pero mírame, espectacular este fin de semana en Austin, Texas, que nadie me invitó, estoy muy molesta. El festival se llama Bésame Mucho, con una lluvia de estrellas que pa' qué le cuento. Pero dos de sus principales artistas, Pop, Belinda y Dana Paola, dejaron a todos ahora, así como dicen, con las ganas de entonar sus canciones, como novia de rancho, vestidas y alborotadas. Pero ¿por qué las cancelaciones? Vamos a ver. Siempre lo digo. Tremenda decepción. Y es que todo estaba listo para el Bésame Mucho 2024, un festival de música muy importante, donde asistieron artistas de la talla de Grupo Frontera, Banda MS, Gloria Tredi, Juanes y Alejandra Guzmán. Sin embargo, Belinda y Dana Paola no se presentaron, tal y como estaba planeado. Y todo parece indicar que fue por cuestiones de salud. Al menos eso es lo que asegura la ex de Cristiano Dal, que mediante este comunicado en redes sociales, explicó que por recomendación médica no podría asistir al evento. Pero la cosa no quedó ahí, porque el jueves posó en la inauguración de un mural en su honor en la Ciudad de México. Y muchos fans critican la decisión, especialmente porque es la segunda vez consecutiva que cancela este festival. La sinceridad de la cantante se ha puesto seriamente en duda durante las últimas horas. Y los delifans están que arden. Por otro lado, Dana Paola también confirmó la cancelación debido a bronquitis aguda e influenza tipo B. La cantante y actriz compartió una foto en la que aparece conectada a una mascarilla de oxígeno, causando preocupación entre sus seguidores. Además, reveló que no han sido días nada fáciles por los malestares y por la tos que le provoca fuertes dolores de pecho. Me duele vivir, respirar, caminar. Soy una orquesta entre tanta tos y llantos. Las muestras de apoyo de sus seguidores y personalidades del espectáculo han sido abundantes, deseándole pronta recuperación. Mire, yo de lo único que me enteré fue que fue un montón de gente, más de 100 mil personas. Este era un evento, Ale, que se hacía antes en Los Ángeles y ahora lo movieron a Austin con tremendo éxito. Y pues yo a mí no me hizo falta Belinda y Dana Paola, la verdad, había otros, muchos más artistas. Banda MSM. ¡Ay, había un montón de artistas! ¡Sí, es verdad! Habían artistas muy, muy grandes, realmente Chiqui Baby, pero igual las ídolos juveniles también hicieron falta. Hicieron un favor no oyendo. Sobre todo para su fanaticada, Alex, sobre todo para su fanaticada que las sigue y que las esperaba. Ahora, Chiqui Baby, nos sorprendieron las palabras y este post cargado con un toque también de dramatismo de parte de Dana Paola, donde dice que le duele hasta vivir. Un poquito exagerado si es que tienes influenza y estás enferma de gripe, pero bueno, allá ella y cómo lo expresa y cómo lo cuenta con su público. Y por otro lado, Belinda, que está desaparecida por completo de redes, solamente su equipo publicó efectivamente este comunicado que vieron en el reportaje, pero no publica nada desde el 20 de febrero y se la vio ahora en este gran evento que por segunda vez consecutiva, pues le hace cancelar. Bésame, bésame mucho. Por supuesto, ellas no pudieron besar a nadie. Oye, a mí me dijeron que Shakira iba a llegar. ¡Ay, te lo tengo! Me dijiste Shakira y te tengo la respuesta. Pues hablemos de los que sí fueron. A pocos días del anuncio de la colaboración del Grupo Frontera con Shakira, que ya está a poquito lanzar el álbum, el 22 de marzo, Las Mujeres Ya No Lloran. Recuerden que ellos tenían una colaboración, pues el Grupo Frontera dijo presente en este festival y adivina que a través de una pantalla gigante apareció en video la Shakira con una antesala de este tema con el Grupo Frontera que se llama Entre Paréntesis. Por supuesto, todo el mundo empezó con la ovación, los aplausos y esa euforia para saber de esta gran colaboración. Me encanta porque el Grupo Frontera se ha hecho famoso por estas colaboraciones y bueno, Shakira, no es cualquier cosa. ¡No!